Amigos, se me olvidó comentarles algo muy importante, o sea, la salida de hoy con mi esposo no solamente fue para obtener el SIM card, sino porque queremos vincularlo a él en el área laboral. Ustedes saben que él es ingeniero de sistema en Colombia y ha trabajado toda su vida en esos cargos. Y bueno, entonces nos estamos preguntando qué va a ser del futuro de él aquí en Canadá. Entonces fuimos a esas oficinas también y ¿qué fue lo que nos dijo la señora que nos estaba ayudando? La asesora, sí. Bueno, la atención de la señora es excelente, total que nos atendieron una señora en español y la idea es que en mi caso, como soy ingeniero de sistemas, ellos acá le llaman a eso trabajar en el área de IT y específicamente los trabajos están divididos, no como de pronto en Colombia o en Latinoamérica que un ingeniero hace de todo. No, acá está dividido. La idea es trabajar administrando una red, administrando una base de datos, prestando servicio de call center, prestando ayuda en una oficina, todo sobre informática. Entonces eso, la idea es que como que coger una tarea o una tarea específica sobre tecnología. Por eso ellos le dicen que a todo con el área del IT. Ok. Entonces, ah, otra cosita que dijo del idioma. Pero necesitan que hacer un examen de inglés que ese... No lo hemos hecho todavía. Bueno, él lo va a hacer y de acuerdo al resultado es que ella pues te va a orientar, ¿cierto? Sí, sí. De acuerdo al resultado, entonces, obvio, pues el trabajo es como de más alta categoría, de más alto nivel o de más alta responsabilidad. Pero ahí es seguro de que en cualquiera de los casos, oportunidades de trabajo sí hay. Pero entonces eso, hay que certificar con un examen que ellos hacen tu nivel de inglés. Sí. No solamente, aunque lo hables, aunque estudies, o sea, que lo hables, aunque todo, o sea, debes hacer el examen y entonces que el examen diga qué nivel tienes y de ahí depende la categoría de tu trabajo. Si ese va a ser de alto nivel y hacia abajo. Los de alto nivel, ella dijo que mínimo tienen que tener siete u ocho en el Canadian Benchmark. Hay un examen específico de acá que es el que piden. Pero tú te puedes basar con respecto al IELTS. Digamos que este nivel que dice acá son unos punticos más abajo de lo que te exige IELTS. ¿Sí? Entonces, eso. Ok, perfecto. Entonces, dependiendo del resultado del examen de inglés que tú tengas, así la señora nos explicó que nos puede ayudar a conseguir el trabajo de ingeniería. Entonces, como que va entre más, muchísimo mejor. Sí, obvio, obviamente. Pero de todo eso, pues, lo positivo es que, pero que no vas a quedar sin trabajo, por lo que dijo ella. Aunque recuerda que ella también dijo de que ahora esto puede tomar mucho tiempo. Bueno, es que vas a conseguir un trabajo de la noche a la mañana. Esto puede demorar hasta seis meses, dijo ella. Que inclusive personas que han llegado con niveles de inglés súper alto, les ha tocado, o sea, esperar su largo tiempo para conseguir el trabajo en el área específica que queremos. Sí, 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 hay que aclarar que es en el área que tú eres, en la profesión que tú tienes en tu país de origen. Sí, porque ella dijo que para trabajar así como que en cualquier área, a lo que decimos en Colombia, como que para lo que sea, no importa mi profesión, pero estoy lista aquí para trabajar. Allí sí ella dijo que sí, 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 si, sí, sí, quién podía colaborar y listo. Sí, 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 sí. Entonces, para todo, si tú eres de los que estás aquí dispuesto a trabajar, de lo que sea, pues yo creo que esa es como que la mejor opción porque uno no se puede quedar sin ingresos. Y algo que Pues lo que dijo ella Que uno empieza a trabajar Y eso es obvio Empiezas a relacionarte Empiezas a conocer cómo son las cosas Enfrentando a la gente Es que tú aprendes Es que te adaptas Entonces Es positivo también pues entrar a trabajar Aunque no sea en el área O en la profesión que tú tengas En tu país de origen Y mi amor a ti te ha ido muy bien Porque mira que este es tu segundo día Y ya se está yendo poquito a poquito Porque mira que ahora Cuando tú estabas haciendo Lo del sin card A mí no me dejaron Yo estaba allí con él y la señora Me dijo que me fuera para otro lado Porque lo quería a él solito Y mira que lo hizo bien Lo hicimos, lo hicimos Y mira que el nivel de inglés De mi esposo está todavía allí Apenas llegó hace dos días Entonces poquito a poquito Poquito a poquito se puede Hasta que no sea capaz de decir palabras en inglés De atrás para adelante De adelante para atrás No digo que sea No, no, igual Hasta ahora soy capaz Digo que soy capaz de expresar mis ideas Y me ha ido bien Sí, sí, de todas maneras El tema de los idiomas Es un tema que uno nunca Nunca deja de aprender O sea, constantemente Uno todos los días Debe estar aprendiendo algo Ya Pero bueno, entonces Eso era lo que les queríamos comentar Relacionado al tema de ingeniería De sistema Y aplica para todo Aplica para todas las profesiones en general Siempre es eso Que no Lo más seguro es que no entremos a trabajar enseguida O se necesita ciertos requisitos Para entrar a trabajar en el área Que uno estudió Ok Bueno En Colombia no tenemos Vean Esto se llama food tray Y es para colocar en la entrada de la puerta Para cuando las personas que llegan Van colocando sus botas aquí llenas de nieve En el dollar store estaban Pero estaba más pequeño Y no sé, se vean como que de menos calidad Y aquí tenemos huevitos Pronto les estaré diciendo Cuánto uno se gasta Para hacer un mercado de dos personas Entonces Pronto, pronto Les quiero recomendar un atún Por lo menos Para que vean la diferencia de precios Esta es de una marca muy reconocida Que se llama Oceans Y esta es de la marca No Name Que es como una marca propia de este supermercado La marca Oceans Cuesta 2 dólares con 97 Y está en promoción Porque generalmente son como 40 centavos más Y la marca No Name Cuesta solo un dólar con 17 centavos Es una gran diferencia de precios Como se pueden dar cuenta Yo siempre compro esta No Name Porque bueno Es económica Y yo sinceramente No le noto ninguna diferencia de sabor Con la otra O sea Es lo mismo para mí Entonces ya saben Vean Le muestro mi leche favorita Cuesta 3 dólares con 97 Y no puedo vivir sin esa leche También les voy a mostrar Fuimos por primera vez A un mercado chino Y vean lo que encontré ¡Habichuelas! O sea yo llevo 4 años amigos aquí viviendo Y nunca había visto esas habichuelas Las estoy preparando aquí con ajo, cebolla Amigos les tengo que encontrar algo muy triste Que me ha pasado de verdad No he podido parar de llorar Esto me tiene muy mal Perdónenme Perdónenme Por tomarles del pelo Pero es que de verdad Es que cuando vi Mis ojos así rojos Y esa cantidad de cebolla Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza Pero vean Estoy haciendo hamburguesas aquí ¡Hola, hola! Estoy súper contenta Porque por fin me llegó Mi licencia de conducción Con la nueva dirección De mi nuevo apartamento Entonces La estoy esperando desde hace rato Vamos a ver Vamos a ver Con nueva foto Bueno, aquí está ¡Tarán! Vean la foto Les quiero mostrar la foto Me gusta, me gusta Porque la primera que me tomé ¡Uy! No salí con una cara de espanto Está mejorcita ¡Ay! Por fin la necesitaba De verdad Estamos aquí en esta tienda Llamada Wings Es una tienda de segunda Porque estamos buscando Un mueble para guardar ropa Entonces vamos a ver Cómo nos va Después de esto Nos vamos a Ikea Bueno, entonces Allá encontramos unos muebles Pero no sé Queremos seguir buscando Eh... Vean esto Este cuesta 100 dólares Pero el problema Que tenemos nosotros Es que mi carro Es muy pequeño Entonces No sé Cómo transportaríamos Algo que compremos Aquí A nuestra casa No sé Por eso es que Mi esposo dice Que es mejor Comprar las cosas En Ikea Porque en Ikea Uno las compra Y las arma En la casa Entonces Es como que Es más fácil Para transportarlos Pero bueno Vamos a ver ¿Qué más? ¡Suscríbete! 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 Gracias.